El abrazo de las calles de Santiago, la ilusión de saber que apenas quedan unos metros para llegar, los nervios del sueño cumplido. A lo lejos se escucha el rumor de la gaita que recibe a los cientos de pies descansados que avanzan en busca del último paso. Y es entonces cuando parece que una inyección de adrenalina hace olvidar el esfuerzo y el dolor. Aquí estoy, Santiago, lo logré. La plaza del Obradoiro se convierte en la casa que acoge a quien ha paseado su alma por el mundo en busca de la meta más gratificante de la vida. Es entonces cuando el corazón late en la frecuencia de la felicidad y el espíritu alcanza ese momento mágico en el que se fusionan el instante y la eternidad del camino de la vida, el camino a las estrellas. La plaza del Obradoiro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!